Hola, ¿qué tal? Otra vez bienvenidos al canal. Como veis, tenemos otra dinámica de grupos, otro juego. Bueno, este, como veis, es lo que se llama el del refugio subterráneo. Bueno, este tiene sus peculiaridades porque se suele poner en procesos de selección bastante complicados, donde trabajamos casi siempre con gente adulta, aunque también se suele poner para detectar, bueno, pues, pues, algún tipo de filies y fobias a determinadas personas, ¿no? Los personajes son bastante distintos, bastante, con características bastante marcadas, y también sirven para, bueno, para utilizarse para, pues, digamos, eliminar este tipo de fobias, este tipo de ismos, lo podríamos decir, hacia determinados grupos sociales o grupos étnicos, ¿no? Bueno, debes imaginar que estamos en una amenaza de bombardeo, un hombre se aproxima y nos pone ante una decisión crucial, ¿no? Hay un refugio subterráneo en el que solo caben seis personas, y nosotros tenemos que elegir de doce que nos da, pues, las seis queremos que se salven, ¿no? Como veis, lleva bastante ambiguo porque no sabemos si lleva un bombardeo nuclear o hay un bombardeo con gas mostaza o hay un bombardeo con, pues, con cualquier germen que pueda eliminar la vida en la Tierra o hay un bombardeo, bueno, pues, con globos de colores, ¿no? Entonces, bueno, pues, las personas que aparecen aquí, pues, como veis, ya son, no hay ninguno que sea, digamos, normalizado, normalizado en cuanto a lo que, y el anormal 01 de Gauss, en el que, pues, digamos, una persona, un hombre, un hombre, una mujer, un niño, una niña, sin ningún tipo de peculiaridades. Todos tienen peculiaridades bastante, pues, impactantes, ¿no? Un bullo lista de 40 años de drogadictos nos dice que está enganchado tampoco, una abogada de 25 años, la mujer de, el abogado, perdón, de 25 años, la mujer del abogado de 24 años acaba de salir del manicomio, ambos quieren estar juntos en el refugio o fuera de él. Aquí ya no podemos meter solo a uno, a él o a ella, ¿no? Porque nos caiga bien él o porque nos caiga bien ella, tenemos que meternos a los dos o no podemos meter a ninguno. Un sacerdote de 75 años, una prostituta de 35, un ateo de 20 años, autor de varios asesinatos, una universitaria que tiene voto de castidad, un físico de 28 años que solo acepta entrar en el refugio si puede llevar consigo una pistola, un orador fanático de 21 años, una muchacha de 12 años retrasada mental, un homo sexual de 47 años y una mujer de 32 años con dificultades psíquicas y que sufre ataques epilípticos. Bueno, pues, la mecánica de trabajo de este tipo de juegos, ya es la misma que hicimos el otro día en el de la NASA, cada uno de los participantes en esta dinámica de grupo tiene 5 minutos, 10 para elegir sus 6 candidatos a salvarse y luego, bueno, pues, el que dirige la dinámica de grupos lo que hace y hace a su vez agrupamiento de personas en 5 o 6 individuos por grupo y que tienen que llegar a un consenso. Bueno, pues, se suele dar, bueno, pues, 20 minutos, 25 en función de la intensidad para que se va a ser seleccionada o la persona en cuestión y se suele ir avisando, pues, cada 5 minutos para ir metiendo tensión, ¿no? Suele siempre, cuando quieren 4 o 5 minutos, suele haber, pues, 2 o 3 que no entren, que no somos capaces, digamos, hay 4 que sí, que se llega a cierta, bueno, colaboración para poder meterlos dentro, pero hay 2, pues, muy marcados o 3 que va a ser muy difícil que todos los números del grupo acepten, ¿no? Si el grupo y mayor, bueno, pues, evidentemente la dificultad va a ser mayor. Recordar, cuando hablábamos del caso de la NASA, que se podía meter un elemento de distorsión que pusiese más estrés al grupo, ¿no? Que dijese, bueno, pues, señores, si el abogado yo no quiero que entre porque va a meter a la mujer que tiene, bueno, pues, unos problemas psiquiátricos porque tuvo el manicomio o no quiero que entre el sacerdote porque soy ateo o si entra el sacerdote tiene que entrar el ateo también para que se maten dentro, ¿no? Bueno, pues, son situaciones que dificulten mucho más la elección, ¿no? En el fondo lo que interesa en este tipo de dinámicas, que sería para acoger a un grupo determinado de personas y es que ese repúsculo o subgrupo de personas que ganaron en la carrera entre el resto de los contrincantes que llegaron a un consenso en el fondo, pues, que haya sido lo más rápido posible y que se haya llegado a negociar, ¿no? Ya os digo que este juego tiene su intrínculo y su no sé qué y su por qué porque, como veis, hay características bastante distintas Imaginaos que nos encontramos, pues, con un misógeno o con alguien que llee ateo o alguien que llee, pues, muy católico, muy católico y quiere meter al sacerdote y quiere dejar jugar al ateo o viceversa, ¿no? Pero, en el fondo, hay que llegar a un consenso, tampoco se me dice nada ni que se espera, pues, que se mantenga la especie o que, bueno, pues, que tenga que entrar todo hombres u otras mujeres y, en el fondo, lo que interesa allí es que si la gente llega a un consenso muchas veces este tipo de ejercicios nos imbuyen tanto, nos metemos tanto en el papel que no nos damos cuenta que son un mero instrumento para seleccionar personas o para ver comportamientos de personas Bueno, espero que os haya servido Seguiremos metiendo este tipo de juegos de equipo, de dinámicas de grupo de trabajos, digamos, de selección de personal, porque, bueno, yo en alguna época de mi vida hice sufrí selección de personal y también hice selección de personal como os dije alguna vez y sabéis vos cómo me conocéis bueno, pues, solo me debió faltar bailar encima de una barra porque fui socorrista, puse copes, di clases particulares bueno, ya os digo que de todo hay que hacer en esta vida lo dicho, espero que os haya servido, gracias por vuestra presencia en el canal y hasta otra ocasión, un abrazo